Muero por besarte y por tenerte otra vez, baby Paso por tu casa y no te veo, ¿por qué? Baby Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que tarde o temprano, baby, no me trago otra vez Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que tarde o temprano, baby, no me trago otra vez Baby Hold me Hold me close to get to know me Before I lose it feeling lonely I only wanna feel you, honey Tell me Hey I don't wanna fight, lo que digo es right, bro I don't wanna fight, let me come inside, yo, esto es easy Bici, lemon, squeezy No me envíen nudes, no me gusta when you tease me Why you gotta cry, se nota que tú eres pici Yo soy llevadera, no te hagas la difícil Solo quiero amor, baby, you gotta believe me Vamos a pichar y bájale esta bella crisis Dime que mañana yo te llevaré Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que tarde o temprano, baby, no me trago otra vez Baby Dime que en tu cama yo te llevaré Dime que tarde o temprano, baby, no me trago otra vez Baby Baby Oh, te beso, mensa, 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 mensa Te beso, mensa, mensa, mensa Te beso, mensa, mensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!